Buenas noches. El doctor Ricardo Beaumont renunció al Tribunal Constitucional en un acto en realidad de integridad personal, porque ya su periodo había vencido hacía varios meses y no quería aprovecharse del hecho de que el Congreso no designa a los reemplazantes del Tribunal Constitucional, que ya, cuyo periodo efectivamente ya se ha vencido hace mucho tiempo. Esto es un llamado de atención al Congreso para que de una vez por todas designe a los miembros del Tribunal Constitucional y también a los tres directores del Banco Central de Reserva que les toca designar y al defensor del pueblo. Y sería bueno que convoque a los mejores juristas, y que no sea esto una repartija partidaria, sino que realmente se logre convocar a los mejores juristas para integrar el Tribunal Constitucional. Bueno, la Contraloría General de la República ha iniciado una investigación para determinar si es que hay uso indebido o no de los recursos del Estado por parte de la primera dama, Nahín Heredia. Bueno, esta decisión demuestra que en el Perú estamos en camino, por lo menos, de tener una democracia y un Estado de Derecho que funcione. Es decir, la primera dama no tiene corona y por lo tanto también puede ser sujeto de investigación, y esto está muy bien. Está muy bien. Bueno, esperemos que la Contraloría esté a la altura de las circunstancias y actúe pues con sentido común, ¿no es cierto? Con criterio. No cometa excesos formalistas, por decirlo así. Bueno, ha habido un anuncio importante por parte de la Ministra de la Producción hoy día, y es que la biomasa de anchoveta está en más de 12 millones de toneladas, lo que es una buena noticia. Muy lejos de esas cuatro y pico o cinco millones de toneladas que se anunció había a comienzo de año. Dice la Ministra que esto se debe a las acciones de control que ha llevado a cabo el Ministerio y, en fin, al cambio del clima, que ha permitido que se recupere la biomasa. Pero, francamente, es imposible que en tres meses se pase de cuatro o cinco millones de toneladas a 12 millones de toneladas, ¿no? Obviamente, no había tal depredación de la biomasa de anchoveta, que es algo que le hicieron decir al propio Presidente de la República, quien llegó a advertir que la anchoveta estaba en extinción. Por favor. Bueno, ya con datos más veraces, habrá más tranquilidad para enfocar los cambios, las reformas, que hay que introducir en este sector para, efectivamente, preservar no solamente la anchoveta, sino las demás especies. Bueno, otra noticia ha sido que el Ministro de Transportes, Carlos Paredes, negó que el gobierno esté virando peligrosamente hacia el plan original de la gran transformación. Esto fue lo que dijo. Les puedo garantizar que no hay ningún cambio de rumbo, esos temores son totalmente infundados. Estamos en una hacienda de progreso y eso lo tenemos que consolidar de cara a largo plazo. Y eso es justamente lo que este gobierno está haciendo. ¿No hay algunos signos que podrían demostrar esto, Ministro, en el terreno de la minería, petróleo? No, en absoluto. Y es más, dando una mirada desde dentro, les puedo garantizar que la preocupación de este gobierno es justamente seguir generando una inversión sana con cara a largo plazo, insisto, porque esa es la forma en que podemos lograr inclusión social. Porque no nos olvidemos que para que un país pueda ser atractivo y se pueda generar esa inversión privada, que es tan importante, se tiene que tener estabilidad jurídica, que en el país la estamos construyendo, estabilidad económica, que ya la tenemos, y por supuesto, estabilidad social, y eso se logra con inclusión. Y esto requiere recursos, recursos que a su vez se generan en la actividad privada. ¿Qué garantiza entonces que el gobierno va a seguir o va a continuar con la hoja de ruta? Lo garantiza el presidente, eso se los aseguro. Gracias. Gracias. Bueno, el Ministro de Transportes parece tener las ideas claras en este punto y ojalá efectivamente sea así. La suspicacia, por supuesto, nace de la decisión incomprensible para muchos del gobierno, la aparente decisión de hacer una oferta por la compra de Repsol, los activos Repsol, que incluyen la refinería de La Pampilla, los grifos, etc. Una decisión que, sin duda, no está contemplada en la hoja de ruta para nada, y que más bien sí lo estaría en el plan original de la gran transformación, puesto que restablecería un monopolio de la empresa estatal en los combustibles, algo muy peligroso, no solamente por la posibilidad de que la empresa petrolera empiece a arrojar pérdidas, sino por la utilización eventualmente política de un instrumento tan poderoso como ese, para subsidiar y todo lo demás. Vamos a regresar precisamente con unas declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski sobre este tema, luego vamos a tener una mesa con Gonzalo Priallé, vicepresidente de la CONFIEP, y Juan Hinchado, usted y ex ministro de Energía y Minas también sobre este tema, y bueno, luego vamos a estar con el alcalde de Corán y Edmundo Cáceres, Corán y provincia de Carabaya, porque ahí las comunidades han llegado a un acuerdo con la empresa Bear Creek para llevar adelante un proyecto minero de mucha importancia, un acuerdo entre minería y comunidades, entre minería y agricultura o ganadería, y finalmente vamos a estar con Claudio Pareja, jefe de la Oficina Municipal de Prevención y Lucha contra las Drogas de la Municipalidad de Ventanía, que está desarrollando una lucha muy interesante contra las drogas, trabajando con las pandillas, con los drogadictos. Nos vemos, regresamos.